¡Nadie queda afuera! Hoy más que nunca, Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amiguitos. Al default. que tristeza. ¿Verdad? Que feo que es esto. Son caranchos como dijo Kicillof. Y claro que sí. Y claro que sí. ¿Por cómo nos van a hacer eso? Argentina quiere pagar. Quiere pagar a los 93, que es el 93% de todos los bonos que debe, que son 900 millones de pesos. Pero además de eso, tiene que abonar 15 mil millones más a los fondos buitres. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué les parece? Qué situación más fea, qué situación más extraña. Y hacen todo esto con todos los países del mundo. Los países que en su momento piden préstamos porque no pueden, quieren hacer cosas en su país, arreglar, que a lo mejor tienen inconvenientes en muchos establecimientos o lo que sea. Quieren progresar. Un país que quiere progresar. ¿Pero por qué no puede progresar? No puede progresar en el sentido que si estamos pagando, vamos a tener que pagar toda esta deuda. No sé. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para pagar todo esto? A mí lo que me indigna, y lo que me indigna sinceramente, es cuando hablan mal de Cristina, cuando hablan mal del esposo de Cristina de Kirchner. Es que todo lo que ha hecho esta gente por nuestra nación, ¿no se ponen a pensar ustedes eso? Están pagando algo que ellos no lo sacaron porque es un préstamo que Argentina se arregló en todos estos años sin ningún préstamo, sin sacar nada. Están pagando todo el bulto anterior, todo el ovillo, el ovillo que se fue fomentando después de la llamada, como digo siempre yo, Revolución Libertadora de 1955, cuando derrotaron a Juan Domingo Perón el 16 de septiembre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué bochornos? ¿Se acuerdan qué vergüenza? ¿Tiraron bombas en la Plaza de Mayo? ¿Y a quién dañaron? ¿Danearon a dos colectivos o dos ómnibus que en ese momento pasaban por la plaza? ¿Y cuánta gente murió? O sea que son, ya les digo, son fallistas. Estos que hacen golpe de Estado, que no son elegidos por el pueblo, son directamente fallistas, porque no les importa para nada lo del pueblo. No les importa el pueblo, no les importa lo que piensa el pueblo. Claro, porque durante la presidencia de Juan Domingo Perón se bebía y se vivía muy bien. Además, él había nacionalizado todo, cosa que molestó mucho, molestó mucho al Imperio del Norte. Entonces, claro, había que sacarlo a Perón. Y siempre tenemos gente que se presta, que se presta a estas sinvergonzadas, sin pensar, sin pensar en el pueblo, qué es lo que está pasando ahora en Ucrania. Algo similar. O sea que se meten, ¿se meten por qué se meten? Porque quieren aprovecharse del país. No porque quieren ayudar a Ucrania. A ellos les importa un pito a la vila ayudar al pueblo de Ucrania. No, para nada. Lo que quieren es perjudicarlo para luego sacar ganancias y se van a vender los buitres estos, los buitres que después quieren más plata, compran por Chaucha y Palito la deuda y luego exigen que le paguen tanto y tanto y tanto dinero como nos está pasando a nosotros en este país, ahora, en estos momentos. La verdad que es lamentable porque lo que quiere Griesa y además y todos los demás, los jueces, que nosotros caigamos en default. ¿Que caigamos en default por qué? Porque lo que necesitan, claro, un país destruido, un país que no sirva para nada y todo el sacrificio que hemos hecho para pagar la deuda, deuda que nosotros no contrajimos sino los gobiernos anteriores, que es un ovillo, algo que va rodando, rodando, rodando y cada vez se está haciendo más grande. Bueno, o sea que nos invade una gran tristeza. Vamos a ver cómo se va a pagar esto. Veremos lo que sucede. Vamos a ver lo que pasa en el Congreso porque ahora va a haber una reunión y de cómo, y también con abogados de aquí, de nuestro país, y los integrantes estos de los fondos, creo que Bui, 3GS, yo... No, yo no soy economista, mucho de esto no entiendo, pero debido a todo lo que uno escucha, saca sus propias conclusiones. Bueno, este, bueno, esperemos, esperemos que esto se solucione y que piensen, piensen muy bien lo que van a hacer si es que no ganamos nosotros, si no gana el Frente para la Victoria, piensen muy bien lo que van a hacer con el gobierno porque no se vayan a seguir endeudando porque si no nos vamos a quedar sin nada, se van a llevar todas nuestras riquezas naturales. Bueno, ¿y qué les parece si hablamos también un poquito de lo que está pasando también en Ucrania? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza también, otra tristeza grande, porque se han metido este zar, el zar del chocolate, le digo yo, el rey del chocolate, que está manejando ahora, pero pésimamente está manejando Ucrania, pero es un títere, es un títere del norte, decía, debe estar de América al norte, de Norteamérica. Obama, yo pienso que también debe ser otro títere, porque cuando comenzó la presidencia decía otras cosas, ahora está actuando totalmente distinto, decía que no iba a haber guerra en el exterior, y ahora qué pasa, está mandando a Iraq, está mandando a Siria, es que lo que quieren ellos es la destrucción de los países, y en qué países se fijan, se fijan en los países que tienen petróleo. Ahora yo lo veo a este Poroshenko, al rey del chocolate, a Piotr, qué cara de amargado que tiene, dirá, dirá el tipo, para qué me metí en esto, porque la verdad de parar la guerra no puede. Quiere hacer un estado de sitio, un estado de sitio en la parte este, pero que es un juego de niños esto, cómo van a parar, los del este no van a actuar, van a ser un estado de sitio y que los ucranianos van a vasallarlos. Yo la verdad que no entiendo, no entiendo nada. Están cometiendo error tras error, y lo más triste de todo que están padeciendo, ¿quiénes? Los niños, los ancianos, las mujeres, que sufren tremendamente todo lo que está pasando en este momento. Bien, ahora, claro, le han ofrecido préstamos también a Ucrania, ¿y cómo no le van a ofrecer préstamos? Y después le van... No va a ser como le pasó a todos los países casi de América Latina, que con creces tuvieron que ir pagando la deuda externa, y que se va a quedar, también se meten los fondos billones, si no se metieron ya comprando los bonos. ¡Vaya a saber! Estas cosas de los países, de la política, es algo muy, pero muy delicado. Hay que estudiar bien todo antes de hacer golpes de estado, porque los que se perjudican en los golpes de estado, ya les digo, son los pueblos. Y este ucraniano, este Poroshenko, que está en la presidencia, no sé si todavía el fondo o los buitres estos no le sacan estos caranchos, no le sacan todos los millones que tiene escondidos. Es así, porque es así. Pasan estas cosas, y los ucranianos cayeron como tortolitos. ¡Ay, cómo nos ayuda Estados Unidos! ¡Ay, cómo nos está ayudando el Fondo Monetario Internacional! Cuando fue Christine Lagarde, toda contenta que vamos a ayudarlos. ¡Pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no piensan en el pueblo? ¿Por qué no piensan en la gente buena? En la gente que, sinceramente, en la gente del pueblo, el pueblo que quiere trabajar. ¿Por qué se volcaron a los rusos? Porque ven que esto no va. ¿Cómo es que viven dos o tres en un país y lo demás qué pasa? Los demás están padeciendo hambre, miseria. Y, ¡buah! ¿Qué vas a hacer? Son cosas... ¿Qué vamos a hacerles? Son cosas de la historia, quizás, también. Pero, sinceramente, es un horror esto. Es un horror. Y, además, había dicho, no me acuerdo muy bien cuál era el apellido de este coronel, no sé, que tenía muchas estrellitas, de un norteamericano, no sé si del Pentágono, que cuando vio una nota que le habían mandado se horrorizó, porque dice que en el término de cinco años debemos invadir siete países de Medio Oriente y del África. ¿A ustedes les parece esto? ¿Qué es esto? Es una burla total, una burla, pero inmensa. Además, este... Lo que es... Por ejemplo, vamos y nos remontamos, vamos a atrasarnos un poco a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Este... ¿Hitler qué quería en ese entonces? Entonces, Hitler quería el dominio mundial, ¿verdad? El dominio de todos los países. Tomar toda Europa, después Inglaterra, después ir a América, en fin, tomar todo. Cosa que, gracias a Dios, quedó en Rusia y ahí fue derrotado totalmente, no solamente por los rusos, por los guerrilleros, por la gente que acompañó mucho para que salvara la patria por Stalin, que en ese momento se portó muy bien Stalin, porque fue el padre de la patria, porque gracias a Stalin en ese momento la gente luchaba, la gente preparaba sus armas caseras, era algo que enfrentaban a los alemanes con todo lo que tenían a mano. ¿Se acuerdan de las invasiones inglesas? Yo siempre me acuerdo, cuando estudiábamos en el colegio, que cuando venían los ingleses desde la terraza le tiraban piedras, agua hirviendo, aceite hirviendo, que los ingleses se cansaron y al fin y al cabo se fueron. Ese es el pueblo, ese es el verdadero pueblo, el que lucha, lucha por su libertad, lucha por su nación. En Irak, por ejemplo, bueno, volviendo a este señor de las estrellitas, que creo que se ha apellido a Blake, es un mayor, ¿a ustedes les parece que pueden atacar así, a sangre fría? ¿Qué hicieron con Irak? A Irak lo destruyeron totalmente. Irak es un país que no avanza, es un país que... Con Saddam Hussein estaba muy bien eso, vivía muy bien con Saddam Hussein. O sea que estaban las distintas etnias, qué sé yo, pues se arreglaban entre ellos las distintas religiones, eran todos respetados, destruyeron Irak, lo destruyeron totalmente. Están haciendo lo mismo, quieren hacer lo mismo con Siria, porque van a volver a meterse y van a volver a meterse en Libia. O sea que no van a dejar ni a Medio Oriente ni al África tranquilos, porque eso lo tienen que hacer, alguien manda para que eso lo hagan. Y todos los judíos, me acuerdo antes, para salvarse de los alemanes, para que no los lleven al centro de concentración, hacia los centros clandestinos, ¿qué hacían? Les daban oro, les pedían los alemanes, les pedían oro. O sea que antes brillaba y se movía el mundo con el oro, ahora no. Ahora el oro, ¿qué es? El petróleo. Todo se basa en el petróleo. Y es por eso que están derrumbando, derrumbando, destrozando países. No se fijan en el pueblo, no les importa el pueblo. Y también cuántas cosas feas más están ocurriendo en el Medio Oriente, en África. Bueno, de esto ya se encargan también los demás noticieros de decirlos. Por eso de esto no vamos a hablar. Pero lo que sí lo que está sucediendo en Ucrania ahora, que ponen el estado de sitio. En fin, como les dije yo, esta es cosa, juego de niños. ¿Quién les va a creer? Ustedes no ataquen, hagan un estado de sitio, ¿y nosotros qué? ¿Y ellos van a atacar? ¿Qué es esto? No, eso no está bien. Como les está bien lo que dijo Obama en Polonia. En Polonia alzó la voz Obama y que dijo, vamos a recuperar Crimea y vamos a recuperar todas las ciudades del este y todavía del este de Ucrania. Y todavía con una voz así alzó la voz. Bueno, pero no sé. No sé qué va a pasar. En Estados Unidos hay mucha... Hay pobreza. 10.000 personas por año se matan porque no tienen trabajo. No olviden ustedes que el ritmo de vida que llevan en Estados Unidos no es el que llevamos nosotros los argentinos o los países de Latinoamérica, que primero compramos un terrenito, después levantamos los cimientos, hacemos la casita poquito a poquito. No. Allá te dan todo. Te dan. Si vos trabajás, vos sacás una hipoteca y tenés casa. Tenés de todo. Coche. No te falta nada. Nada en tu casa te va a faltar. Pero, ¿qué pasa? Y te quedás sin trabajo y qué? No tenés nada porque te lo quitan todo así. Es así. O sea que... ¿Cuál es? El sistema... No sé. La gente, claro que sí, al estar viviendo bien, no tiene trabajo, se queda sin nada, ¿qué hace? Se suicida porque... Como también suele pasar en España, también pasan estas cosas, que también las casas hipotecadas las llevaron. Y esto de la monarquía con este rey Juan Carlos, pues, ¡ah! Como yo le dije la vez pasada, este es un cuento de hadas. ¿Por qué monarquía? En el siglo XXI no tienen que existir ni monarquías. En el siglo XXI tiene que existir un gobierno que sea del pueblo. Y el gobierno del pueblo es el que tiene que gobernar. Y los demás hacerle caso. Y no que haya ricos, pobres, no. Más o menos que la clase media viva toda equitativamente y viva bien. Bueno, o sea que yo les diría a los ucranianos en este momento que no duerman, ni speech slap, ¿eh? Que no duerman con el sombrero puesto. O sea que no se queden tranquilos. Porque si se van a quedar tranquilos estos, lo de la OTAN y Norteamérica y, en fin, Estados Unidos y todo esto, la Unión Europea, vaya a saber lo que van a hacer. Ahora vieron lo del gasoducto este, ¿no? Bueno, Ucrania, Rusia le cortó el gas, porque no pagaban. Pero más bien que les van a regalar a estos que están haciendo la guerra, que se aliaron con los norteamericanos, le van a pagar el gas todavía. Claro que le tienen que cobrar la deuda. ¿Y por qué le tienen que hacer rebajas? ¿Quiénes son ellos? ¿No tiran por los millonarios? Y bueno, ¿no tiran por el gran imperio del norte? Y bueno, que les ayuden a pagar entonces el gas. No, Rusia tiene razón. Rusia tiene mucha razón en todo lo que está haciendo. Pero claro que este rey del chocolate, ya les dije, pero Chenko está muy triste. Yo lo veo así como la imagen, porque uno a veces mira por televisión y se da cuenta de la imagen de la persona, cómo está. Y yo lo veo muy amargado. Dirá, ¿en qué lío me metí? Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de todo esto que está sucediendo en Ucrania? Y bueno, este, como dicen, lo puso el dólar. El dólar puso a Porochenko. Pero Porochenko, ya les digo que es un títere. Y en la Biblia, escuchen bien, todo lo que está pasando es una repercusión de quizás ciertas palabras que pueden estar en la Biblia también. Porque ustedes no se olviden que, por más que nosotros seamos socialistas, nosotros tengamos nuestras propias creencias, creamos en la materia, como nos enseñó Karl Marx, pensamos que también puede existir un ser superior que maneja todo esto, porque la historia se va repitiendo. Entonces, tenemos que pensar que existe un ser superior, porque el que nos dota de qué, del habla, de la inteligencia, de la expresión. ¿Quién es todo esto? ¿Qué es todo esto? Claro que existe algo superior, la creencia. Y en la Biblia dice, ojo por ojo, ¿qué significa? ¿Eh? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, los que están luchando ahora, el que mal anda, mal acaba también. O sea, ¿quiénes andan mal en Ucrania? No el pueblo. El pueblo quiere vivir. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes son los que están mandando y mandando tan mal y haciendo cosas, rindiéndose frente al imperio norteamericano? ¿Quiénes? Ah, Poroschenko y unos cuantos ahí, como la Iula Timashenko, que yo ya les dije que está Iula Timashenko, no sé, pero se quiere hacerla grande, pero me parece que es una oligarca. Y no sirve, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece entonces? Hablamos ya un poquitito de todo esto, de todo lo que está aconteciendo en el mundo, así un poquito salteado, porque no quiero apabullarlos mucho, porque ustedes ya ven las noticias continuamente. Y la verdad, todo lo que está, como dice Walter Martínez de Telesur, daremos otra vuelta el próximo miércoles para comentar acerca de lo que está pasando en nuestro planeta, en esta única y contaminada nave espacial. ¿Qué les parece? ¿Vemos algunos videos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ucranianos no se van a meter con Rusia, somos una potencia, dice, además que está con todos los amigos viendo el programa. Bueno, muchísimas gracias. Ina de Liniers, muchas gracias. Ofelia de Quilmes, dice que no les importa a la gente, solo el poder financiero para dominar al mundo. Es una pena, podríamos ser muy felices todos si gastan esa plata, si no gastaran esa plata en las guerras, claro, sino para mejorar la vida de la gente. Felicita a la conductora, muchísimas gracias. Ofelia de Quilmes, María del Carmen de Remedios de Escalada, está con Mónica y Sabrina viendo el programa. Bueno, gracias María del Carmen, gracias por vernos. Y Angélica de Lugano le manda un saludo a Elena y la felicita por el programa. Gracias, Angélica de Lugano. Bueno, ya tenemos nuestros televidentes que siempre nos siguen todos los miércoles. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, les digo que para comunicarse con Corazón Eslavo, vía MEI a la siguiente dirección, corazoneslavo.mei.com Vamos a leer los MEI, que tenemos, elijo tres MEI nada más para leer, como siempre, porque si no se nos va todo el programa. Tatiana de Herli, así como dice, así como el rey del chocolate, Piotr Porochenko, subió al trono de Ucrania, así va a bajar de golpe, porque lo van a envolver los prestamistas, los fondos buitres, los estadounidenses, y va a caer en la trampa, o mejor dicho, ya cayó, y no va a poder salir más. Así como nos cuesta a nosotros desligarnos de la deuda externa. Lástima al pueblo ucraniano que está ya pasando la decaín, una por la guerra interna y otra porque odia a los norteamericanos y le tiene rabia a este falso rey. Bueno, Tatiana, tus palabras, magníficas, la verdad que sí. Ustedes saben cómo terminan los reyes, cómo terminan los reyes cuando se empieza a mover el pueblo, cómo terminó Luis XV, cómo terminó cuando se levantó la república, los revolucionarios, terminó la guillotina junto a su esposa María Antonieta, otra corrupta que solo le importaba la plata, explotando a los franceses. Bien, sinceramente sí, lindas tus palabritas, y ya te digo que, bueno, pero la mafia del dólar le va a sacar a este porochinco hasta las ganas de comer. Ellos no saben con qué se metieron, ¿se creen que el dólar es todo? No, está el pueblo. Bueno, y gracias, muchísimas gracias, Tatiana de Herli, lindo, y bueno, yo creo que sí, la furia del pueblo, la furia del pueblo de Ucrania es contra los fascistas, porque ellos no pueden creer que ellos en su nación tengan que vivir subordinados que nunca fueron colonia de nadie, porque bien ustedes saben que directamente del feudalismo Rusia pasó al socialismo con la revolución bolchevique de 1917, entonces, ¿qué pasa? Nunca fueron colonia de nadie, ni subordinados a ningún otro país. Y ahora miren lo que le está pasando. Pobre, pobre Ucrania. Ojalá que se solucione todo esto lo más pronto posible. Vamos a leer el segundo mail. Elvira de la calle Jean Lloré de Valentina Alcina, dice que en la corte de la reina Isabel de Gran Bretaña reina el capricho y la intriga, que no les importa tanto la política, sino el aparentar y vivir de arriba con sus costumbres corruptas. Delegan lo demás a los ministros porque no se rompen la cabeza por lo que pasa en el exterior. Y bueno, Elvira, estás diciendo con otras palabras todo lo que ya dije en el programa pasado. Sí, es verdad. A los reyes les importa vivir bien. ¿Qué hacen? Podríamos decir una palabra, un poquito que no es, no sé si está adecuado o no adecuado, pero es así porque viven de los demás. ¿Cómo se llama a la gente que vive de los demás? Que vive del impuesto del trabajador, que vive del impuesto de todos aquellos que, con el sudor de su frente, ganan el pan? Muy bueno. Esta gente es así, gente inservible, chupa sangre yo diría, chupa sangre. Y claro que sí, puede decir que en la corte hay caprichitos y claro, los caprichitos de la reina. ¿Qué le importa a esta gente? Mirándole a la reina Isabel, le importa, ponése. Los atuendos, por ejemplo, el sombrero, el mismo color que el vestido y los zapatos, la cartera, todo del mismo color. O sea que eso ya no va para nuestra época, ¿no les parece que no? Eso no va. Estamos en el siglo XXI. No, yo la vi también cuando estaban ahí festejando los de Normandía, 70 años, de las fuerzas aliadas cuando desembarcaron en Normandía. Y bueno, no sé, no sé sinceramente qué pito tocan. Porque política no hacen, política hacen los ministros y capaz que firmarán, qué sé yo, como es una monarquía, algo de eso deben de hacer. Y también, ¿se acuerdan del rey, este del hijo, de Juan Carlos, que no era el rey, entonces el príncipe que se casó con Lady Di, pobrecita Lady Di, maestra. Y bueno, esas son también, como me estabas diciendo, las intrigas de la corte. Y sí, porque entre las paredes, qué sé yo, las cosas que pasaron en la corte. Pero Lady Di, qué mal que terminó, pobrecita. Sinceramente, con este hombre. Y además, como la nieta también, que se casó con, el nieto que se casó con una estudiante. Y, o sea, que se va mezclando, ¿qué? La sangre azul, ¿con qué? ¿Con la sangre roja? Va. Si nosotros le abrimos las venas, vamos a ver que no tienen sangre azul, tienen sangre roja. Bueno. Bueno, y para qué ya les dije, para qué sirve todo esto lo de, qué sé yo, para aparentar, pero aparentar, qué cosa. Si debe ser una vida más aburrida, más aburrida imposible, la de los reyes, las princesas, aparentar y nada más. Y no pensar, porque no piensan en nada. Vamos al tercer mail. Elena de Monte Chingolo. Opina que ella es hija de ucranianos, pero que no entiende cómo este poro chenco ha conquistado el poder destronando a Yanukovych. Bueno, bien, como estamos hablando, estamos hablando de reyes ahora, ¿eh? Sí, destronando a Yanukovych y encarcelando a la gente que estaban de alrededor. Y el pueblo, ¿qué hacía? Dice, bueno, a mi entendimiento los golpes de Estado son así, los golpes de Estado son de golpe. O sea que, por eso se llaman golpe de Estado, ya premeditado de antemano, y lo que quieren hacer es eso, sacar a la gente de, sacar el pueblo de todo, ¿cómo se dice? Es sacar al gobierno que está, el gobierno que está, que sirve al pueblo, a ellos no les conviene. Pero esto todo viene manejado desde dónde? Desde el norte. Claro que sí. A este poro chenco, ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso? Los norteamericanos. El imperio. Vamos a hablar así, el imperio, sinceramente. Y sí, y además como vos me estás diciendo, me estás preguntando el pueblo que hacía, ¿y qué va a hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer el pueblo? El pueblo no tenía vintonca, no tenía nada para ir a luchar. Eso fue de golpe. Estos golpes de Estado se hacen como aquí, cuando sacaron al presidente Perón, de golpe. ¿Y quién fue manejado por quién? Los militares. Por el imperio también. Aquí la culpa de todo la tiene el imperio. Y bueno, pero yo digo, hay un refrán, un refrán popular que dice, a cada chancho le llega a su San Martín. Esperemos, esperemos que de alguna u otra manera esto vaya sucediendo con el tiempo, ¿no? Bueno. La verdad que al pueblo le tienen que dar lo que es del pueblo. El pueblo se merece mucho, se merece mucho el pueblo. El pueblo es el que trabaja, el pueblo es el honesto. Ellos no, ellos enseñan a la corrupción. Y no se olviden ustedes que durante la época de Juan Domingo Perón, la Argentina se vivía de otra manera. Podías sentarte en la vereda, tomármete tranquilamente, podías pasear por las calles, nadie te tocaba. No había todo lo que está pasando. ¿Esto de dónde vino todo? ¿De dónde vino toda esta corrupción? Todo lo que está pasando en nuestro país, del imperio del norte. Todo vino de allá. Las películas, todos que nos muestran que solamente invasiones, guerras, a ladrones continuamente. O sea, de ahí se aprende. De estas películas se aprenden los jóvenes. Y la droga, ¡buah! La droga en qué comillas que no sé cómo la van a erradicar. Pero tienen que hacerlo. Bueno, yo digo que esto todo a lo mejor tiene que pasar en este nuestro mundo tan corrompido, podríamos decirle, ¿no? Es porque así vamos a valorizar mucho más lo que es el socialismo. Y además, y no les vamos a dar más de comer a los buitres. ¿No les parece? Bueno, aquí tengo un llamadito más. Rosa de Escalada con Tomás. Dicen, miran la tele y felicitan a Helena. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para Rosa y para Tomás también. Bien, ahora vamos a ver si pasamos a un poco de música. Basta de hablar por hoy. ¿Les parece? ¿Les parece? ¡Gracias! 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 Bueno, amiguitos, ¿y qué les parece si ahora vamos a seguir aprendiendo el idioma ruso como lo hacemos todos los miércoles? Hoy vamos a repasar los pronombres personales. Miesto y meña. Miesto y meña. Yo. ¿Qué significa yo? Yo. 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 On. Significa él. Ana. Ella. Este es el. Los miesta y meña, igual que los pronombres personales, siempre van delante del verbo. Ya. Pishu. Yo. Escribo. Ya. Chitayu. Yo. Leo. Ya. Tansuyu. Yo. Bailo. Ti. 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 Pi she. Vos escribís o tu escribes. Ti. Ayos. Vos. Tui cantás. Y Ti. Puedes librar. Citaes, ti citaes, tú lees. On, para el masculino, el. Ana, para el femenino. Claro, masculino singular y femenino singular. Él, on citaet, él lee. On piset, él escribe. On tanzuet, él baila. Ana piset, ella escribe. Ana citaet, ella lee. Ana tanzuet, ella baila. O sea, cuáles son los miesta y miña, los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales siempre van delante del glagol, delante del verbo. Ya, yo, ti, tú, on, él, Ana, ella. Volvemos a repetir. Ya, yo, ti, tú, on, él, Ana, ella. Esos son los de singulares. Ahora vamos a los plurales. Me, 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 vi, ani. La o se pronuncia como a. Me, nosotros. Vi, vosotros. Ani, ellos. Me, pishem. Nosotros escribimos. Me, chitayem. Nosotros leemos. Me, tanzuyem. Nosotros bailamos. Vi, ustedes, pishete. Vi, pishete. Ustedes escriben. Vi, chitaete. Ustedes leen. Vi, tanzuyete. Ustedes bailan. Ani, ani, pishut. Ellos escriben. Ani, chitayut. Ellos leen. Ani, tanzuyut. Ellos bailan. Me, vi, ani. O sea, ¿cuáles son los pronombres personales? O los pronombres personales son los mixta y meña, los que ocupan el hogar mixta y meña de las personas. Por ejemplo, ya, yo, ti, te, on, ili, ana, el, ella. Me, nosotros. Vi, vosotros. Ani, ellos. Bueno, esto es lo que tienen que aprender en el día de hoy. O sea, mixta y meña, que son los mixta y meña, son los pronombres personales que acompañan siempre al verbo. Bueno, por hoy basta. ¿Copiaron? Espero que sí, ¿no? Espero que hayan copiado. Y el idioma ruso es un poquito difícil, claro que sí, pero de a poquitito después vamos a cambiar el sistema. Por ahora de enseñanza, por ahora vamos así. Quiero que se vayan familiarizando con las palabras. ¿Podemos ver algún video o ya no? Bueno, bueno, saludó a Nahuel, a Tatiana, dicen que me están mirando, bueno, un besito muy grande para todos ellos y también para todos los televidentes que nos siguen miércoles a miércoles, claro que sí. Viva amigos, viva el pueblo, que es lo que más vale, ¿verdad? Los que me siguen es porque aman, no la democracia esta del imperio, sino la democracia del pueblo. Intermoto, mensajería en moto, fletes hasta 1.500 kilogramos, 4225-1301, líder en la zona sur, auspicio Corazón Eslavo. Y sacales fletes, sacales lo de fletes, porque vendió la camioneta, no tiene más camioneta. La camioneta, no tiene más camioneta, no tiene más camioneta. ¡Gracias! 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 Hasta el próximo miércoles amigos. Hasta el próximo miércoles familia. Los espero de 18 a 19 horas. Les deseo a todos lo mejor, salud, bienestar y suerte. Atención, atención, cuando escuchen la melodía, me lo dijo una gitana, que el amor ibas a encontrar, entonces significa que comienza ya corazón eslavo. Se despide de ustedes, Elena Bruxach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!